Buenas tardes padres de familia, el día de hoy en nuestra segunda edición del Noti Pompitas en compañía de nuestro amigo espantapájaros, yo Paola Osorio, quiero presentarles a todo nuestro equipo de trabajo equipo que está a su entera disposición, espero nos conozcan y sepan quien hace parte de este bello lugar Pompitas, donde quiero jugar en las motos salir a pasear y el arenero poder disfrutar a las gallinas quiero corretear y en la piscina lograr nadar Pompitas, mi lugar especial sigan atento a cada una de nuestras emisiones, pues tendremos información de mucha importancia para ustedes ¡Feliz día papiles!